Encontramos Mira Eva, el fruto prohibido Unos, ¿cómo se llama Julio? Pérsimos Salvajes, silvestres Silvestres, no salvajes Y Julio va a subirse para ver si Corta Algunos, aunque si mueve Un poquito el Árbol, se van a caer Porque ya están bien maduritos Pero dice que para que No se destripen Y como verán Todo un chango Ay Julio ¿Cuántos libros vas a querer? Las que me juntes Unas Unos tres kilos Ay granados Con cuidado Con cuidado Si te da hambre Ahí cómete uno A ver si no viene al baño Y nos corre Se me acordó Se me acordó O como dijiste Oh oh Ya empezaron a caer ¿Sí? ¿Sí? Ya vas muy hasta arriba ¿No crees? Ay ya ya Julio no se te vaya a quebrar La rama Por eso no quería que te subieras Pues como verán Ya llegó Julio arriba Esperemos que Se pueda bajar Sin Que caiga de panza Luego les digo Que tal les subieron Esos Pérsimos Se va ahí Julio ¿Eh? No se quebra la rama esta Pues lo que te estoy diciendo Pero bueno Ibas a estar bueno Para cortar pinzanes No ya ya Granados No te me vayas a caer Pausa Y regresamos